Recibo con la más profunda humildad esta decisión sagrada del pueblo costarricense. Para mí este no es un momento para festejar, este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad. Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo respetuoso, de la constitución, de la ley y de los valores costarricenses. Gracias.